Perfume de camarote Que lleva la correntada Y un nutriero en su canoa Va tirando de arribada Te recordamos que ingresamos en este mes En el mes de aniversario de Corrientes Coenbotá Nos fuimos a esquina A la posada del muelle Y ahí le contamos la actividad de la posada del muelle Como siempre, en Corrientes Coenbotá Es mucho más Nos pegamos este fin de semana Gabriel Gatti Buen día, ¿cómo te va? Hola Isa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Descansaron bien? Pero sí, un placer, aparte de compartir con tanta gente Que viene de muy lejos La verdad es que sí Tenemos la suerte de estar trabajando muy bien En esta etapa de verano La verdad es que el río nos está brindando Muchas alegrías Viene creciendo lastimosamente Pero nos viene trayendo mucha alegría En la parte de pesca También en lo que es la cabaña Venimos trabajando bien y eso nos da una nueva energía Una nueva esperanza para este 2018 Para arrancarlo con más pila y muchas más ganas de seguir mejorando Y sí, sobre todo gente que no es de la zona Que viene a este lugar Que viene pensando justamente en posar como nosotros Que amén de que venimos hace muchos años Nunca pudimos venir a disfrutarlo como ahora, ¿no? No, y esa es una de las grandes ventajas Que ya lo dije anteriormente La tranquilidad del lugar La ventaja de estar a 100 metros de la ruta A 2 kilómetros del centro Y vivir esta paz natural que tenemos Es algo único Algo único y muy recomendable Para todas las personas Que quieran desconectarse Y desenchufarse un fin de semana Esto es impagable Sí, además El que viene acá no tiene necesidad de salir a comprar nada Porque tiene restaurante Tiene todo lo que necesita para internarse y disfrutar Y eso fue también lo que dije anteriormente Nosotros contamos con un restaurante Y lo hemos mejorado mucho Hemos mejorado las cartas Hemos mejorado las variedades Como para ofrecer cosas distintas al público Al mediodía generalmente trabajamos con minutos Y a la noche es a la carta Y dentro de la carta hemos cambiado muchos platos Hemos dado mucho más lugar a los platos típicos regionales Que nos ha dado muchas satisfacciones Y da una gran ventaja a las personas Porque pueden llegar de pescar Estar cansadas Comer algo y acostarse a dormir Y seguir descansando Para el otro día arrancar nuevamente Y para el mismo turismo de relax o de descanso También la posibilidad de decir Bueno, me desconecto del mundo Me quedo, como y sigo disfrutando de la pileta a la noche Que está habilitada a las 24 horas del día Sí, y muchas familias que han venido con niños Que también es algo que uno tiene la tranquilidad Que pueden disfrutar a cualquier hora de la pileta Y bueno, y descansar, ¿no? Exactamente Estamos pensando también en la familia Siempre Para que pueda relajarse Pueda estar en un lugar tranquilo Y desconectado del mundo Como ya ves, no se escuchan ruidos de auto Hay una paz natural Vuelvo a repetir, muy destacada Y la ventaja es que uno disfruta con su familia De un momento único Y qué mejor que disfrutar de la pileta en el verano Así es Bueno, y además aquellos que, por ejemplo No quieran comer en el restaurante Pueden preparar su comida Tienen para hacer asado Tienen, si quieren hacer algún otro tipo de actividad Tienen espacio Exactamente Tenemos los quinchos que están a disponibilidad Y a disposición de la gente Además cuentan con la vajilla Que eso no tiene costo adicional También les incluimos Sin ningún tipo de costo El uso de, en el caso de estar ocupados los quinchos La parrilla que tenemos en el comedor Por lo tanto, las personas pueden hacerse ellos mismos su comida Y estar en familia Qué más lindo que pasar un domingo Comiendo una asadita con la familia Exactamente Bueno, Gabriel No podemos hablar de temporada ahora Porque nos sorprendimos Así que antes teníamos de tal a tal fecha una temporada Pero ahora, gracias a Dios Hay que agradecer el trabajo, ¿no? Hay que agradecer a la gente que sigue confiando en nosotros A los clientes que siguen volviendo Que ya son, más que clientes son amigos Como le digo yo Y agradecerles porque Hoy podemos hablar de Estar viviendo una temporada veraniega Que años anteriores era Un tiempo de espera Hasta la temporada de pesca Claro Que si Dios quiere arranca ahora en febrero Con la fiesta del Pacú Y a partir de ahí hasta junio Bueno, entonces La gente que quiera contactarse con la posada ¿Cómo tiene que hacer? La gente puede contactarse nosotros a través de nuestro mail Que es posadadelmuelle.com O los teléfonos 461-313 O 15685377 O 15685279 Esos son los teléfonos Que están habilitados las 24 horas del día Aparte están en Facebook Estamos también en Facebook Y también en la página de la posada Que es posadadelmuelle Posadadelmuelle.com.ar Bueno, Gabriel Un placer encontrarte como siempre trabajando Y bueno Y acompañando al turista Y a todos los clientes Que vienen a visitarte Que ya prácticamente Son la cara visible acá de la posada Bueno, muchísimas gracias Isa Y espero verlos más seguidos por la posada Bueno, ojalá podamos Un placer, gracias No, por favor Isa Gracias a ustedes Les mando un abrazo grande Y los esperamos en Posada del Muelle Liliana González Bueno, una turista Que hoy está presente acá A pesar de ser de esquina Presente en la Posada del Muelle ¿Qué te parece Lili? La verdad que es un lugar excelente Los recomiendo Tiene unas hermosas comodidades Tenemos una piscina Tenemos a orilla del río Que es sumamente placentero Para los turistas Y para todas las personas Que aunque sea que vivan en esquina Puedan venir a disfrutar Nada mejor que pasar el verano acá Y en tiempos de carnavales Y durante todo el año los esperamos ¿Primera vez que venís acá O ya conocías la Posada? He pasado por acá Pero no he entrado nunca acá Y la verdad que estoy sumamente Es un lugar espectacular Diría como decimos Esquina Majestuosa El Muelle Majestuoso Buenísimo Y venir con los niños también, ¿no? Sí, la verdad que están disfrutando Los chicos en la pileta Y nosotros estamos acá Compartiendo en familia Bueno, gracias Lili Y bueno, ojalá que te volvamos A encontrar nuevamente por acá Exacto Sí, voy a venir por ti Así arranca la jornada Que se le vuelve rutina Pensando va en sus cachorros Son ellos los que lo animan Cierra los ojos y sueña Porque en la radio escuchó Que subió el precio de los cueros Y 12.20 pagó Mi amigo, llegamos al final Nos encontramos la próxima semana Con mucho más corrientes Hasta entonces, muchas gracias ¡Gracias!